ok ok este es el vídeo número 240 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estuvimos utilizando el decorador el decorador login require este mismo decorador que protege rutas de acceso no autorizado por ejemplo si intentamos acceder a rol hagamos el experimento vayamos aquí al navegador voy a abrir una instancia bueno puede ser aquí mismo escribamos rol nos lleva al login si accedemos por ejemplo a vehículo tipo está esta ruta no está protegida veamos a ver vehículo tipo será que el asalte vehículo tipo no está protegido copió este igual esto también tiene que estar protegido igualmente esta ruta faltan varias por proteger no en el dashboard esta tiene que el usuario tiene que haber iniciado sesión para ir al dashboard y este de índice este de índice nos puede llevar a la página logic ok o nos podría llevar al dashboard nos puede llevar al dashboard pero no queremos ir al login cuando entremos a esta sección se puede ir al login y si en el login ya se ha iniciado sesión pues se redirige al dashboard listo ok entonces un cómic que diga protección de rutas faltantes de seguridad digámoslo de esa manera que pasa aquí esto tiene que ver con que el dropbox está activo está activo lo voy a desactivar una vez desactivado continuo es un problema digamos local respecto al sistema voy a hacer una prueba aquí localhost que nos lleva al log y iniciamos sesión aquí la contraseña es john 123 login nos lleva al dashboard y podemos acceder a las otras rutas ok están protegidas cerremos sesión nos nos muestra este diálogo este modal de confirmación si damos clic en cancelar se desaparece el diálogo pero si damos clic en sí básicamente cierra la sesión y si intentamos acceder por ejemplo a rol no nos permite no nos permite si intentamos acceder si intentamos acceder a tarifa tipo tampoco iniciamos sesión y nos lleva al dashboard ustedes han observado que si nosotros intentamos aquí por fuera de por fuera de del inicio de sesión es decir sin haber iniciado sesión e intentamos ir por ejemplo a tarifa tipo nos muestra este este parámetro de consulta en la ruta quiere decir que nos vamos a login pero se ha intentado acceder a tarifa tipo vale entonces sería interesante que cuando escribamos es que credenciales válidas e iniciemos sesión nos lleve a esta ruta vayamos al al archivo bueno aquí en road.py ubiquemos login esto lo podemos colapsar esto también ehm login esto lo colapsamos esto a ver cuando se inicie sesión el por defecto nos lleva al dashboard pero si está presente next no debería llevar a la página next eso sería interesante entonces entonces a ver escribamos aquí next vemos que puede hacer copilot por nosotros nos da el parámetro de consulta next ok vale entonces como sería aquí obtendríamos el ray direct vale ya sé que hacer preguntemos aquí si no está presente presente next nos vamos a esta página como tal o sea el dashboard en caso contrario nos vamos a next sería de esa forma si está presente eh si está si si no está presente pues vamos al dashboard pero si está presente vamos a esa página ok ok aquí no tendríamos que escribirle el url for verifiquemos cerremos sesión tan 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 listo intentemos acceder por ejemplo a tarifa tipo iniciamos sesión pero no nos lleva a dashboard voy a imprimir el contenido de next a ver qué pasa cierro sesión cierro sesión cierro sesión ok tarifa tipo tarifa tipo que se imprime por aquí no hay nada porque si ahí cuando iniciamos sesión en login estamos llamando a login post pero no nos da ese request args next cerraré sesión ok intento acceder por ejemplo a tarifa tipo ahí está presente el atributo next yo creo que el si está presente acá pero no lo pasa a la invocación eso es, entonces digamos que ahí estaría bien esta parte a la hora de hacer el login html a ver escribimos aquí validar si está presente el parámetro de consulta next search ahí obtenemos next entonces voy a armar aquí una constante que se llame url si a ver si está presente entonces armamos una ruta en donde en donde se incluya el parámetro el parámetro de consulta next pero si no está presente pero si no está presente sencillamente decimos login post este será el contenido para el atributo url ok entonces escribamos acá vaya vaya lectura del parámetro next del parámetro de consulta next para hacer el login listo hagamos una prueba ok entonces listo y nos lleva a tarifa tipo tremendo tremendo bueno subamos estos cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el en el siguiente video a